solicitado una intervención. Tiene la palabra el asambleísta. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenos días a todos los asambleístas, medios de comunicación y, por supuesto, al Ecuador entero. Las desigualdades y la falta de equidad son los impulsores de una pandemia que azotan no solamente al Ecuador, sino al mundo. Y es precisamente el VIH y, lógicamente, con su enfermedad llamada SIDA. Ecuador, lamentablemente, no puede quedarse atrás y tiene ya bastantes cientos de miles infectados con VIH y, a través de los tiempos, desde los años 80, que ya se dio el primer caso de VIH en el Ecuador, han habido centenares de miles de muertos y de familias, lógicamente, afectadas y cercenadas. Las Naciones Unidas, a través de la ONU-SIDA, declara el primero de diciembre el Día Internacional, no de la lucha contra el VIH, sino de la respuesta de la sociedad al VIH y al SIDA. Cambiemos el estribillo de decir la lucha contra el SIDA, porque eso es luchar contra los seres humanos, los ecuatorianos que están afectados e infectados de este terrible mal. Es por eso que solicito a esta Asamblea a que tengamos un minuto de silencio por todas las víctimas afectadas por, lamentablemente, falta de políticas para la prevención de este terrible mal, porque hasta el día de hoy no vemos una cuña publicitaria para poder frenar esta infección, pero sí tenemos dinero para hacer una consulta mañosa y engañosa. Así que pido ese minuto de silencio por las personas afectadas y también, presidente, pido un minuto de aplausos por los activistas que día a día luchan para que otros ecuatorianos no nos infectemos de este terrible mal. E inclusive exhorto al Ministerio de Salud Pública para que realmente trabaje, porque no existen estadísticas reales, reales, de la cantidad de ecuatorianos que viven con este terrible mal. Presidente, gracias. Señor Secretario, proceda, por favor. Con su autorización, señor presidente, procedemos con el minuto de silencio. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Procedemos.